China informó el jueves que han muerto 170 personas en su territorio a causa del nuevo coronavirus y que son ya 7.700 las personas infectadas. El nuevo virus superó con creces el total de casos por el síndrome respiratorio agudo severo en 2002 y 2003. El miércoles la Organización Mundial de la Salud instó al mundo entero a actuar en la lucha contra la enfermedad. Varios países evacuaban a sus ciudadanos de Wuhan, el sitio chino donde se identificó el virus originalmente. Tres de los 206 ciudadanos japoneses que fueron evacuados de esa ciudad dieron positivo al nuevo coronavirus. Estados Unidos repatrió a California a unas 200 personas, entre ellas personal de su consulado. No se han confirmado casos positivos de contaminación. Casi 600 ciudadanos europeos quieren ser repatriados desde China, París prevé evacuar al menos a 350 personas, incluyendo a 250 franceses, mientras que Alemania anunció la repatriación de 90 alemanes desde Wuhan. Canadá también envió un avión para sus ciudadanos. Australia estudia la repatriación, aunque podría poner en cuarentena a las personas en la isla de Navidad, donde aguardan los solicitantes de asilo. Más de una docena de países han reportado casos, siendo los más recientes en Finlandia y en los Emiratos Árabes Unidos. Varias aerolíneas suspendieron o disminuyeron drásticamente los servicios desde y hacia China, después de que se verificaron casos del nuevo coronavirus de persona a persona. Iberia, British Airways, Lufthansa o la Indonesia Lion Air suspendieron todos sus vuelos hacia China continental. En tanto, Rusia limitará sus conexiones ferroviarias con China a partir del 31 de enero y solo mantendrá en servicio la línea Pekín-Moscú.